Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años. Estamos como habíamos anunciado con José Naupari, abogado experto en Derecho Constitucional y Electoral. Y doctor, como comentábamos un poquito antes de entrar al aire, preguntarle si técnicamente en cuanto a los plazos, lo que se está planteando desde esta bancada, desde Cambio Democrático, Juntos por el Perú, es técnicamente viable. Con los plazos que están legalmente establecidos actualmente, no. Pero debemos tomar en consideración que este se trata de un proyecto de reforma constitucional. Con lo cual, si se aprobase esta reforma constitucional, tendría que establecerse un marco normativo ad hoc específicamente para esas eventuales elecciones anticipadas. Y en un contexto de, evidentemente, de un marco normativo ad hoc, habría que ver a qué renuncia. O sea, se va a renunciar nuevamente a las PASO, que es lo que en principio justamente abordaban en la primera sección. Se va a flexibilizar el tema de un mayor rigor en la fiscalización del padrón electoral. Entonces, ¿a qué voy a renunciar si a corto plazos? El tema de la exigencia de afiliación de un año también tendría que eventualmente matizarse para los candidatos al Parlamento y a la Presidencia de la República. Por citar solamente algunos elementos que tendrían que revisarse. Es decir, si yo quisiera poner nuevamente el tema del adelanto de elecciones sobre la mesa, pero llevando un proceso electoral regular, sin afectar los plazos, sin correr para que el proceso sea lo más preciso, idóneo posible, ¿de qué fecha estaría hablando? 2025. Porque habría que recordar que, primero, el tema de la regla de modificabilidad, que es de un año, pero la regla de modificabilidad no es que esté ahí por un mero gusto. Recordemos que hoy por hoy el padrón electoral cierra 365 días calendario antes de la elección. Debemos recordar que la convocatoria a un proceso electoral podría realizarse hasta 270 días antes de la elección, es decir, nueve meses. Entonces, si quisiéramos hacerlo tal cual está ahorita el marco normativo, tendríamos que tener un año entre la fecha, digamos, que pueda aprobarse la reforma constitucional y la fecha de realización del acto electoral. Y si quisiéramos hablar de, por lo menos, tener un margen desde la convocatoria, tendríamos que haber un periodo de nueve meses. Y en nueve meses, a sabiendas de que quizás no tengamos un padrón lo más público posible. Ahora, sin embargo, desde el punto de vista político, tampoco parece muy viable un proyecto de este tipo. Es decir, no está, pareciera, en la agenda política, ni en la mayoría en el Congreso, ni desde el Poder Ejecutivo. Bueno, y particularmente creo que nunca lo estuvo. Más allá del gesto político de decir que vamos al adelanto, el primer discurso de la presidenta Buelo Arte, porque nos quedamos hasta el 2026, y en principio el discurso de un buen sector del Congreso es respetemos los cinco años para los cuales hemos sido elegidos. O sea, digamos, se atan mucho a lo que es el tema de la legitimidad democrática de origen. Pero la pregunta, como usted lo ha abordado en su programa de hoy, es cómo hacemos para sobrellevar el tema de la legitimidad democrática ejercicio, la representatividad durante los cinco años. ¿Qué alternativas podríamos ofrecer? De repente, no sé, renovación parcial, eventualmente, aunque no suena muy popular, pero ocurre a nivel regional y local, revocatorias, o eventualmente la renunciabilidad, a propósito de que hay algunas personas que se sienten tan incómodas con el Parlamento que a veces terminan yéndose al exterior y pidiendo licencias sin goces. Es decir, hay una necesidad, más allá del adelanto de elecciones, hay una necesidad de introducir determinadas modificaciones, cambios, reformas al sistema, tanto electoral como de partidos políticos. Yo creo que sí. Y no solamente debiéramos hablar solamente eventualmente de partidos que terminan siendo los que plantean el menú. ¿Por qué no podríamos aventurarnos a debatir? Nadie está diciendo aprobar la posibilidad de volver a estudiar el tema de las candidaturas independientes. ¿Cómo es eso, por ejemplo? Unas candidaturas que sean promocionadas por un grupo de ciudadanos, pero que no existe un partido detrás, por ejemplo. O revaluar, ¿por qué no? O sea, las normas no están escritas en piedra, la exigencia de afiliación. Eventualmente la modalidad de elección también. Lo planteó la presidenta Boluarte en su discurso. De repente cambiar de los distritos plurinominales a distritos uninominales, incluso en un Congreso como el actual, en un Congreso unicameral. O sea, hay cosas que hay que evaluar porque ciertamente, y esto no es de ahora, entre comillas la representatividad, la legitimidad democrática de ejercicio, tanto el Ejecutivo como el Congreso, se deteriora muy rápido. ¿Y cómo hacemos para que efectivamente se respete ese mandato constitucional de los cinco años? Podemos estar cambiando la Constitución cada rato. Claro, lo conversábamos en ese momento con Susel Paredes. Hablar ya de un Congreso con 6% de aprobación y tener como horizonte el 2026 parece todavía un trecho muy, muy largo. Pero con las cosas como están ahora es un trecho que, por lo visto, no vamos a tener que bancar. Porque conforme está el artículo 206 de la Constitución, para recortar requerir es una reforma constitucional. Y las reformas constitucionales tienen que pasar por lo menos por 66 votos de congresistas y eventualmente un referéndum ratificatorio. Entonces, pero que la ciudadanía pueda impulsar directamente un referéndum directo, eso no lo permite el 206 y el TC ya se pronunció validando la ley 3199, si mal no recuerdo, que es la que precisó en los alcances del artículo 40 y 44 de la ley 26.300, ley de derechos de participación y control ciudadano. Con lo cual, estamos en manos del Congreso. Y mientras el Congreso no quiera irse, no haya 66 en el Congreso que no quiera irse antes, el tema se va hasta el 2026. Y como bien mencionaban ambos en el segmento anterior, ¿cómo va a llegar el ánimo de la ciudadanía al 2026? Con una oferta ahora de más de 20 partidos, ¿qué menú nos van a poner? Teniendo en consideración una ciudadanía reaccionaria y un Congreso que se seguiría eligiendo por distrito electoral múltiple. Así es. Doctor, permíteme ir a otro tema que está vinculado al Congreso, que tiene que ver con la famosa inmunidad parlamentaria, porque justamente desde Acción Popular, desde el grupo denominado Los Niños de Acción Popular, se plantea volver a esta inmunidad. Hoy por hoy vemos que hay un terremoto en la bancada de Acción Popular. El secretario general del partido anuncia procesos disciplinarios con posibilidades muy fuertes de expulsión justamente de los congresistas. Entonces, se plantea esta idea nuevamente. ¿Es importante la inmunidad? ¿Se utilizó mal en nuestro país? Claro, había que recordar en primer lugar que los congresistas y los altos funcionarios siguen teniendo la prerrogativa del antejuicio por delitos que cometen en el exilio de su función. Eso no se ha movido porque ese es el artículo 99. La inmunidad, como usted bien lo mencionó también, durante el desarrollo de su programa, está relacionada a delitos comunes. Ajá. Entonces, y es inmunidad no solamente de procesos, sino incluso de arresto. Y hay que decirlo también sinceramente, ¿no? Si bien es cierto, la inmunidad parlamentaria es una garantía institucional, lo cierto es que puede ser utilizada como un instrumento que obstaculiza, retarda la acción de la justicia. Y si uno retarda la acción de la justicia, podemos desaparecer pruebas, pueden fallecer testigos, puede eventualmente perjudicarse el resultado de un proceso penal. ¿Y eso qué genera? Impunidad. ¿Y eso a quién afecta? A las víctimas de esos delitos comunes. Que no estamos hablando de repente del Estado, estamos hablando de repente de víctimas de violación, víctimas de estafa, víctimas de otro tipo de delitos comunes. Es decir, doctor, si hubiese existido la inmunidad parlamentaria, hoy por hoy el congresista acusado de violación, Freddy Díaz, probablemente seguiría en su gurul. Si es que no lo hubiesen levantado, bueno, si es que no lo hubiesen desaforado, tendría esa figura de la inmunidad. A ver, y otro tema, que justamente la inmunidad, ¿no? ¿Ha sido, es una figura que al menos en el Perú, de la cual se ha abusado? Y lamentablemente, hay veces se ha tratado de decir que cualquier cosa es persecución política, ¿no? Y yo más bien voltearía quizás la pregunta. La reforma del artículo 93 se dio hace poco más de dos años. ¿Cuál ha sido el impacto negativo que se ha tenido en el ejercicio del desarrollo de los congresistas con la desaparición de la inmunidad parlamentaria? Y además, recordemos, solamente se suprimió la inmunidad, porque ellos siguen manteniendo la inviolabilidad de votos y opiniones. Entonces, ¿y siguen teniendo un antejuicio? Claro. No tendría ningún sentido. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, el doctor José Naupari, abogado experto en Derecho Constitucional.